hola hola mi gente guapa que tal espero que todos estén bien hoy nos venimos con un nuevo vídeo y estoy aquí caminando hacia el albaicín es un lugar muy turístico uno de los lugares más visitados aquí en andalucía en granada específicamente y nada pues ahora voy caminando hacia ese lugar que hay una subida bastante fuerte pero bueno voy a hacer todo el esfuerzo por grabarles y nada pues si no hay nada que alegar arrancamos y no te despegues de esta pantalla porque va a estar buenísimo este recorrido este es el camino hacia el albaicín vamos subiendo y subiendo por acá y una pequeña cuesta que es un poco complicada de subir que son como escalones pero muy largos del uno al otro y nada caminando y disfrutando de la vista de estas hermosas casas ah que bonito mira puros callejones callejones en estos callejones se encuentra esta vegetación incluida esas hermosas florecitas mira que les cuento que voy perdido por acá me conseguí un amigo que va igual que yo perdido pero vamos a intentar llegar al mirador preguntando si llega a Roma les cuento que luego de haberme perdido un poco ya recuperé el camino y nada pues voy llegando a un lugar súper súper bello ya van a ver la vista que tiene en este lugar se llama mirador san cristóbal ya se lo voy a mostrar así que no se despeguen mira qué bello qué bonito ese tour que se da esa gente y este lugar es muy visitado por los turistas propios extraños de todo el mundo vienen acá a distraerse y a llevarse una buena imagen una buena experiencia de este lugar así que no se aparte ya les muestro en un breve segundo y aquí está el mirador san cristóbal con esa vista al fondo de la ciudad de granada y a la izquierda al fondo tenemos la alambra señores este es la alambra y como pueden ver se ven como unos castillos se ven como una fortaleza al fondo eso quiere decir que es la alambra que en un próximo vídeo estaremos recorriendo por aquí por este lugar qué bonito de verdad que valió la pena pues me perdí para llegar aquí pero sin duda estoy disfrutando de esta hermosa vista que sé que ustedes también la van a disfrutar mucho qué tal esa entrada de la casita mira esos jardines tan bellos y aquí enfrente está parte del del parking de este lugar para venir a visitar les cuento que estoy súper emocionado estuvimos en este lugar súper bello y tiene una vista muy bellísima una vista mágica y pues el sol no ayudó mucho porque está en el sentido opuesto pero sé que se va a ver muy bonito aquí ya estoy otra vez casi perdido porque aquí hay muchos callejones son como callejóncitos donde puedes bajar pero como uno no conoce pues no no se puede guiar mucho aquí hay como un arco una entrada hacia el lugar donde yo me dirijo en este momento miren este lugar por donde me voy a meter que bonito está miren son como escaleras super bonito vale mucho la pena venir a visitar este lugar si andas por españa también está la alhambra que es otra otro sitio más importante uno de los más importantes de europa que sigo caminando como pueden ver el callejón hermosísimos las casas arriba todo se siente un silencio y nada pues ya voy a llegar al paseo de los tristes el paseo de los tristes se halla en el valle del darro entre las colinas de la alhambra y el albaicín un lugar idílico para muchos la calle más bella del mundo junto a la carrera del darro colores y esencias palacios iglesias conventos museos y edificios medievales lo rodean convirtiéndolo en el lugar ideal para sentarse a descansar o a disfrutar de la belleza de granada pero de dónde viene su triste nombre fue en el siglo 19 cuando comenzó a llamarse paseo de los tristes en la colina de la sábica por encima de la alhambra se ubicó en torno a 1805 el actual cementerio de san jose de granada anteriormente cementerio de las barreras en época musulmana allí se encontraba la almunia real y el palacio de los alizares el acceso hacia el campo santo se hacía subiendo la colina por la cuesta de los chinos y para llegar allí el cortejo fúnebre debía atravesar el conocido paseo de la puerta de guadí actualmente del padre manjón en muchas ocasiones la mayor parte del cortejo despedía a los difuntos en este lugar justo antes de enfilar la subida a la sábica de ahí su sobrenombre de paseo de los tristes por lo que todos los granadinos lo conocen hoy en día mira que vista más bella allá arriba los castillos eso está hermoso señores eso es la parte de la alhambra lo que ocurre aquí es esta calle bonita se llama calle agua del albacín super bonita en este lugar tú puedes conseguir una tienda para conseguir panadería un callejón puedes conseguir cualquier hueca donde tú puedes tomarte una cerveza, una caña, cualquier cosa y acá hay una plaza con unas terrazas hermosísimas mira eso mira la plaza y de este lado están los restaurantes donde puedes disfrutar con tus amigos aquí en la región un saludo y aquí en la región está la página de las aguas que pasan y y y y Música El mirador de San Nicolás es quizás el más famoso de Granada, desde que Bill Clinton lo visitara en 1997 y dijera que vio la puesta de sol más bonita del mundo, se ha convertido en visita obligada para los turistas. La belleza de este mirador es innegable, la alhambra y el generalife frente a frente, la ciudad a sus pies y Sierra Nevada detrás. El encanto de su entorno en pleno barrio del Albaicín, con sus calles empedradas, sus aljibes, sus bares de tapas y sus gentes, añade sabor a la estampa. Aquí estoy con un grupo de campeonatos, de Bogotá, de Cali y Bogotá, mira que belleza, aquí Venezuela presente, saludos. Bueno mis amigos les cuento que ha llegado al final este video, estuvo super chévere, super espectacular. También tenemos esa bonita iglesia ahí, una iglesia algo así. Y como pueden observar, un mundo de gente disfrutando del atardecer aquí en Granada. Así que espero les haya gustado este video, dejen su comentario, suscríbesse, no olviden suscribirse al canal y apoyarme, dale like. Nos vemos, que mi Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.